Muy buenos días, primero que todo pues agradecerle por la atención y por su presencia en este auditorio, muchas gracias por la organización del congreso. Pues les estaré presentando este trabajo que se titula pues aproximación al consumo de plantas aromáticas generalidades de adaptación en cuatro especies en Fusazugá, Cunidad Marca, pues especialmente centrado pues en la, digamos en la granja de la universidad. Por la persona que les habla, mi nombre es la Wanda Yovanda Sánchez, pues docente del programa de ingeniería agronómica de esta universidad, de la Universidad de Cunidad Marca y pues integrante del grupo de investigación PROSAFIS. Como aspectos generales o introductorio del trabajo, aunque el trabajo trata de aspectos, algunos detalles agronómicos pero se enfatiza especialmente en la parte de consumo. Cuando vamos a establecer cualquier proyecto productivo, cuando vamos a implementar cualquier sistema, tenemos que tener presente que el mercado como tal, o sea el consumo, a veces nos enfocamos un poco en la parte técnica agronómica y nos olvidamos de esa parte de mercadeo. Entonces va un poco más, el trabajo va un poco orientado más hacia la parte de mercadeo y consumo de especies aromáticas. Este proyecto o esta ponencia, este trabajo surge pues dentro del contexto de un macro proyecto que se está desarrollando en la universidad, está en proceso de establecimiento, que es que la institución produzca sus propias aromáticas, ya sea para consumo interno y a mediano plazo y a largo plazo establecer la comercialización propiamente de una marca registrada por parte de la Universidad de Cundinamarca. Dentro de esos aspectos generales, pues unas anotaciones, las aromáticas se consideran pues especies de plantas con unos principios activos que son considerados esencias. Más o menos pues establece que de la mayoría de nuestras plantas manoliofitas, tenemos o tienen alta presencia de este tipo de compuestos o sustancias químicas que le dan esta característica a determinadas plantas. Hay que tener presente que las aromáticas se pueden considerar como especias o también se puede considerar como plantas medicinales. Si nos vamos a la definición de especias por parte del CODES alimentarios, este nos indica que incluye plantas aromáticas y pueden ser ya procesadas o en algunas partes de ellas o completamente utilizadas en procesamientos industriales. Dentro de ello, están, vuelvo y repito, pues las especies o plantas medicinales tienen alta relación pues con especies aromáticas. No quiere decir que todas las aromáticas son plantas medicinales, ni todas las especies de plantas medicinales son aromáticas. Más o menos, más o menos se reportan unas 20.000 especies de plantas que tienen algún tipo de sustancias químicas que le dan esta característica especial o particular, bueno o referencia pues a estas esencias que caracterizan las aromáticas. En el mundo, más o menos se estima que entre 200 a 250 especies de plantas se cultivan como aromáticas y en Colombia aproximadamente, según el Instituto Colombiano Agropecuario en el 2011, aproximadamente unas 156 especies de plantas medicinales y aromáticas se están cultivando y produciendo a nivel mundial. Una miradita a la producción y a los rendimientos a nivel nacional, según el Ministerio de Agricultura, tenemos que para el 2011 unas 192 hectáreas cultivadas. De esas 192 hectáreas aproximadamente se obtiene una producción de 1.726 toneladas y unos rendimientos promedios de 8.900 aproximadamente 9.000 kilogramos por hectárea. Dentro de los departamentos de mayor producción de aromáticas, tenemos que el Valle del Cauca es uno de los que ocupa mayor porcentaje en cuanto a área sembrada y en cuanto a producción, con cerca de un 30%, seguido por Risaralda, Cundinamarca pues que es la zona donde nos encontramos pues también tiene alta representatividad pues en la producción nacional. Dentro de ese contexto, como les decía, teniendo en cuenta el mercado, teniendo en cuenta a donde voy a comercializar mis aromáticas, más o menos de las 1.700 toneladas, unas 1.200 toneladas que se producen en Colombia, se exportan y eso generan o representan alrededor de 2.6 millones de dólares anuales. Y dentro de las principales aromáticas tenemos que Colombia produce albahaca, hierbabuena, tomillo y romero dentro de esas que se exportan. Eso pues como contexto general, como referencia pues para este trabajo que les estoy presentando. Como objetivo se propuso, pues como les dice el título, pues obtener una aproximación a la adaptación y consumo de aromáticas pues en la comunidad de la Universidad de Cundinamarca. Como objetivo específico, evaluar aspectos de adaptación de 4 aromáticas en área de influencia de Fusagasugá, especialmente en área de influencia de la universidad. Conocer las aromáticas de preferencia por parte de la comunidad universitaria y diagnosticar el consumo de bebidas a base de plantas aromáticas. Como metodología, tenemos que el contexto del trabajo del agroecosistema, donde pues se piensa o se está desarrollando el proyecto, en gran medida tenemos que pues el epicentro es la Universidad de Cundinamarca pues con condiciones de Fusagasugá de 1.550 metros sobre nivel de mar, 21 grados Celsius, alrededor de 1.240 milímetros de precipitación anual y 75% de humedad relativa, un pH de suelo alrededor de 5.2. Las aromáticas que se buscaron o se están en proceso de establecimiento, tenemos la limonaria, albaca, torojil y esbabuena. Se hizo un proceso de consulta al personal académico de la universidad, en general, tanto estudiantes, profesores y administrativos en general. Dentro de los aspectos de adaptación que se evaluaron, se tuvo en cuenta el ciclo de producción de las cuatro especies mencionadas, la producción de hojas, dado pues que las cuatro especies, pues el uso, lo que se utiliza para consumo o comercialización, propiamente es el follaje y los rendimientos hasta el momento pues de la aromática limonaria. Y la encuesta, dentro de la encuesta se tuvieron estos parámetros, que fue personal consultado, bebidas de preferencia, frecuencia y cantidad de consumo, tipo de aromáticas que se consume, presentación de aromáticas, la forma como la prefiere cada una de las personas, presupuesto mensual y anotaciones sobre los beneficios, que se encontró dentro de ese trabajo preliminar de establecimiento en cuanto a adaptación. Entonces tuvimos como referencia, en primer lugar, pues las condiciones climáticas de temperatura, en este caso, las temperaturas fluctuaron entre 20, se evaluó la temperatura del ambiente y la temperatura de los sustratos donde se tenían las aromáticas o se establecieron y encontramos que la temperatura del ambiente, pues durante seis meses aproximadamente, 24 semanas de evaluación, una temperatura media de 22.9 grados Celsius y en los sustratos generalmente alrededor de 20 grados Celsius. Para la humedad relativa, encontramos que esta fluctúa alrededor de un 58.6% de humedad y un 78.6%, un poco variada pues dado las condiciones intermedias en las cuales estamos acá en Fusagasugá. Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, ambientales pues que son aspectos agronómicos importantes al establecer un cultivo, encontramos que las cuatro especies, más o menos, están alrededor o intermedias dentro de las condiciones reportadas para su adaptación. Un poco en cuanto a temperatura, pues la hierbabuena que está reportada pues entre 10 y 22 grados como las condiciones óptimas para su desarrollo, sin embargo pues estarían pues en las condiciones intermedias evaluadas en Fusagasugá. Aquí tenemos más o menos un seguimiento pues de las condiciones, pues en este caso para limonaria, de crecimiento de cada… en hasta más o menos 180 días después del desarrollo y luego para el establecimiento en campo. El ciclo productivo más o menos, hasta el momento ya tenemos el cultivo establecido, como lo observamos acá y lleva alrededor de 24 meses de establecimiento, o sea que pues genera o nos da una buena información de una buena adaptación en estas condiciones. Para el caso de la albahaca, aquí se tuvo en cuenta dos condiciones, la propagación por semillas sexuales y por esquejes o condiciones asexuales. Hay un rápido desarrollo o adaptación de la condición asexual, aquí vemos que a los 30 días este follaje con respecto a las semillas, a las plantas que son propagadas sexualmente. En ese sentido, alrededor de los 60 días encontramos que el porcentaje de supervivencia de la propagación semilla sexual es alrededor del 90-95% y de la germinación, tenemos una germinación del 85% y de supervivencia de esa planta pues aproximadamente en este porcentaje. Encontramos que el ciclo de semilla sexual es alrededor de 10 meses, o sea que estas nos van a tener un ciclo un poco más largo y en cuanto a ya la producción de flores, que es una limitante dentro de la albahaca y la parte de albahaca vegetativa, alrededor de 6 meses más o menos el ciclo de este cultivo, dado que a los 6 meses ya encontramos que ya la albahaca vegetativa o por propagación vegetativa produce flores. En cuanto al toronjil, encontramos que este es un poquito más lento el proceso de desarrollo y adaptación dentro de las condiciones por medio de propagación asexual. El porcentaje de supervivencia está alrededor de un 78% de las plantas establecidas o de los esqueletos establecidos y hay un limitante importante que se notó a los 60 días luego cuando se fue a hacer el trasplante de estas plantas, ya las condiciones definitivas de campo, encontramos que hay una baja formación de raíces, o sea que nos indica pues que hay que hacerle o sería uno de los limitantes en la parte de propagación asexual, la formación de raíces, sin embargo la planta sobrevive. La formación de follaje como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, el número de hojas que es indicativo pues hasta ese momento antes del establecimiento de la capacidad de adaptación, encontramos que la hierbabuena asexual y la albahaca asexual son las que forman mayor cantidad de hojas alrededor de los 8 semanas, alrededor de los 50 días, mientras que la albahaca por ejemplo, la albahaca asexual como le comentaba se queda en una baja formación de hojas durante ese periodo. Otra es la limonaria que tiene una baja tasa de formación de hojas durante un periodo, sin embargo la adaptación pues como lo vimos en la fotografía, es relativamente mejor en la limonaria. Para estas cuatro especies pues se ha logrado evaluar o establecer propiamente en campo, se logró establecer en campo pues la limonaria y pues hemos podido evaluar la biomasa. Observamos aquí que a los seis meses establecido el cultivo en campo, alrededor de… nos genera una biomasa de 53 gramos por metro cuadrado, hay un crecimiento, una formación de biomasa bastante buena después de los ocho meses, entre los ocho y trece meses pues tenemos la máxima, hasta el momento el máximo registro de formación de biomasa, tanto fresca como biomasa seca. Aquí esto según el ICA nos reporta de que la limonaria alrededor de los diez meses alcanza su máxima formación de rebrotes o máximo macoyamiento pues que coincide o está relacionado pues en cierto grado pues con lo que se encontró en este trabajo. Ya a los veintiún meses la biomasa de la limonaria pues se reduce un poco en cierto sentido porque muchas macoyas mueren por problemas especialmente fitosanitarios pues que no anoto acá. Además hay un detalle importante, en la limonaria está reportada diatrea, esa se nos ha presentado y ha conllevado pues a la muerte especialmente de ese o a la disminución del macoyamiento. Bueno eso sobre los aspectos generales de adaptación, ya pasamos a la parte de diagnóstico de consumo. En cuanto al personal consultado encontramos pues se aplicó la encuesta a 188 personas entre estudiantes, docentes y administrativos pues con los respectivos porcentajes. Que nos originó en cuanto a bebidas de preferencia, que de ese total de personas encuestadas un 38.8% prefieren solo aromáticas, mientras que alrededor de un 36% prefieren tanto aromática como en tinto en el día, durante el día de labor, ya sea académica o de trabajo administrativo. Y alrededor de un 18% solo prefieren tinto durante el día, no prefieren o no les interesa pues la aromática. Y el resto de personas pues otros tipos de bebidas. Esa pues es una buena indicación de cuánto pues podemos producir para abastecer la demanda en cuanto por lo menos empezar por la Universidad de Cunemarca, el personal de la Universidad de Cunemarca y luego pues a nivel pues local o regional. En cuanto a la frecuencia de consumo ya propiamente para las personas que consumen aromáticas, el 61.3% de las personas las consumen alrededor de dos veces al día. Pues ese 75% dos veces al día y por lo menos, al menos una vez al día pues entre dos y diez personas durante el día, prefieren tomar aromáticas al menos una vez al día. Y la preferencia es en fresco, esa es otra condición ya pensando en la parte de poscosecha y procesamiento de la aromática para ofertarla pues al consumidor. En cuanto pues algunas anotaciones y con base pues en esa información previa, el consumo promedio por persona es alrededor de 30 mililitros por día de aromáticas. Eso nos da más o menos un consumo de 10.8 litros por año y teniendo en cuenta la cantidad de materia prima que se utiliza para una aromática, teniendo en cuenta la taza, alrededor nos daría alrededor de un consumo per cápita aproximado para la comunidad de la Universidad de Cunemarca, 2.15 kilogramos de aromáticas durante el año. Una referencia es que el caso del té, alrededor del consumo per cápita en Colombia, está alrededor de 2.6 litros por año aproximadamente, comparando pues con el consumo que nos dio o aproximado de acuerdo a la encuesta. En cuanto a las aromáticas de preferencia, la comunidad manifestó, aromáticas de preferencia eran limonaria, hierbabuena, albarca y toronjil. En ese sentido pues ocupan alrededor del 92% de las preferencias a la comunidad consultada. Tenemos en cuanto a la presentación, ya lo mencionaba, el consumo fresco es lo preferido en la mayoría de las personas. Alrededor del 80% de las personas prefieren un consumo de fresco más que procesada. En el caso de tizana un 11% y otro tipo de presentación alrededor del 5%. En cuanto a presupuesto mensual, encontramos que al menos un 35% de las personas que consumen aromáticas invierten entre 7.000 y 15.000 pesos mensuales en el consumo de aromáticas. Por lo tanto pues vamos a tener que si tenemos mil familias y teniendo en cuenta los otros aspectos de consumo, en cuanto a otras preferencias, una mil familia estaría invirtiendo 2.500.000 pesos mensuales en compra de aromáticas. En cuanto a los beneficios, encontramos que las personas enguenzadas dieron 318 opiniones y dentro de eso reportaron beneficios relajantes como calmantes del estrés, saludables y digestivas. Coinciden pues con la mayoría de los aspectos de beneficio que nosotros conocemos actualmente. Algunas anotaciones o reportes de beneficios de las cuatro aromáticas trabajadas pues en este proyecto, encontramos pues que coinciden en la mayoría de los casos, las opiniones anteriormente dadas. Ya como conclusiones, finalmente encontramos que la limonaria con un periodo de supervivencia alrededor de 24 meses, registró la mayor o mejor adaptación a condiciones de fuzagazugá. La albahaca, por parte de propagación asensual, es la que mejor, alcanza pues una mayor cantidad de hojas en poco tiempo, pero el ciclo productivo se nos acorta. La limonaria registró un máximo de rendimiento de biomasa fresca después de los 8 meses de siembra, o sea los picos de producción con valores cercanos a 215 gramos por metro cuadrado. Eso nos daría aproximadamente una producción de 2 toneladas por hectárea pues en un área de producción. De las bebidas de preferencia, encontramos que pues las aromáticas ocuparon un 38% y alternadas con café un 36%. El 60% de los consumidores de aromáticas registran una frecuencia de al menos 2 veces al día y un 25% una vez al día. Las aromáticas predilectas fueron limonaria, pues albahaca, yebrabuena y toronjil. Los beneficios de las aromáticas reportadas, como las más frecuentes, pues son los relajantes saludables y sobre todo para calmar el estrés, pues sabemos que hoy en día pues es una de las condiciones de la cual siempre estamos sometidos. Y finalmente recomendaciones, pues continuar con la investigación en cuanto a preferencia ya para un proceso de comercialización. Complementar las evaluaciones de parámetros agronómicos, porque pues esta fue una evaluación preliminar, ya vendríamos todo el paquete tecnológico que necesita cada una de estas aromáticas, pues ya digamos investigar más a fondo. Estandarizar los procesos de post cosecha, que es la parte pues importante que a veces dejamos de lado para pues mirar el mercado objetivo ya sea nacional o internacional. Y considerar las opciones de exportación, específicamente dado pues el potencial de demanda que tenemos en el mercado externo. Algunas referencias bibliográficas, consultadas y agradecimiento especialmente pues a la Universidad de Cundinamarca, el programa de ingeniería agronómica, a los docentes y compañeros del grupo de investigación ProSafis, a estudiantes del Semillero Seminat y al personal de la Gran Jala Esperanza de la Universidad de Cundinamarca. Gracias por la atención. Y saludos. Gracias. 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 Gracias.